Los hechos y o personajes del siguiente vídeo son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. O locura de Casimocho. ¡Vamos, vaquita! ¡Quiero empezar el capítulo! ¡Y se te ve en la cámara! ¡Vamos a tu cucha, vaca! ¡Ahora sí! ¿Ya estás listo para empezar? ¿Quieres empezar de una vez? ¡Hola! Soy Mike Cracky A. Y esto es el Mike Lino IA. Igual al original, pero más barato. Cuéntale a los suscriptores los mods que tenemos para esta aventura. Tenemos un montón de mods. Pero no sabría cómo usarlos. ¿Eso es todo lo que les vas a contar? ¡Estuvimos horas armándolo! ¡Vamos, vaquita! ¿Quieres dejar de robar cámara? Este no es tu show. Voy a empezar a conseguir madera. ¡Hazte a un lado! ¡Ya me cansó esa vaca! ¡Será nuestro primer alimento! ¡No, Trolli! ¡No la mates! Recuerda que a mí me gusta más comer chocolates que carne de vaca. ¿Y se puede saber dónde vas a encontrar una vaca hecha de chocolate? ¡Trolli! ¡Ahora eres el proveedor oficial de la comida! ¿Puedes conseguir algo de madera de una vez? ¡Es que es difícil pegarle al árbol con esta pequeña patita! ¡Fuera abajo! ¡Muy bien! ¡Hasta que terminaste! ¡Me encanta ver cómo se caen los árboles! ¡Ahora ya puedo recoger la madera! ¡Lo primero que necesitamos es una mesa de crafteo! ¡Sí, ya lo sé! ¡Ahora colocaré la madera por aquí para empezar a preparar las herramientas! ¡Con que fabrique un pico ya es suficiente! ¡No, no! ¡Primero voy a fabricar todas las herramientas de madera! ¡No voy a saltar ni un paso en esta aventura! ¡Pero para qué quieres todo de madera si después terminas pegándole a todo con la mano! ¡Vamos, Trolli, vamos! Quiero escalar esta altura y ver qué hay del otro lado ¡No vayas tan rápido, Mike! ¡Recuerda que yo soy un humano! ¡Tú tienes ventaja! ¡Mis patitas son mucho más cortas! ¡Pero qué lugar tan hermoso! ¡Parece un pantano! Me pregunto si habrá brujas en este lugar ¡Mike, estamos muy altos! ¡Deberíamos bajar! ¡Mira allí hay una cueva! ¡También hay pollos! ¡Vamos a capturarlos para tener comida! ¡Así es la vida en la selva! ¡Tendremos que alimentarnos de animales! ¡Hasta que logremos hacer un huerto! ¡Espera, deja que te ayude! Bueno, muchas gracias Espero que el agua no esté demasiado fría ¡Odio el olor a perro mojado! Todo sea por la aventura Hoy no me tocaba baño Y se puede saber ¿Cuándo es que te toca bañarte? Yo desde que te conozco te has bañado solo tres veces ¡Cuatro veces! Tirarme a este lago también cuenta ¡Excelente! Ya tenemos algo de carbón Con eso podremos hacer antorchas y cocinar el alimento ¿Quieres apurarte con eso? ¡Yo ya tengo hambre! Voy a fabricar un horno para cocinar los pollos ¡Cuidado con quemarte! Muy bien Tú vigila la comida y yo, como el protagonista de esta aventura me meteré en la cueva para buscar algunos tesoros Si tardas mucho me como tu parte Si te comes mi parte te muerdo la mano Ya tengo antorchas Ahora a explorar la cueva Voy a colocarlas a lo largo del camino para no perderme y para evitar que se generen monstruos por mi espalda Debería haberme construido una espada y un escudo antes de entrar ¿Esta cueva termina aquí? La cueva es corta como tus ideas ¡Trolli! Te pedí que cuidaras la comida Mira si algún animal viene y se la come Vamos salgamos ya de este lugar deja de hacer payasada Pero mira Trolli hay mucho carbón Ya tenemos suficiente carbón para toda la aventura lo único que tenemos es carbón Tienes razón Esta cueva ha sido un fracaso Lo mejor es recoger nuestros bártulos y buscar otro lugar Bien pero tenemos que apurarnos No queremos que nos atrape la noche Este lugar es muy peligroso Tranquilízate Estás junto a un cazador de zombies profesional Yo desayuno con el peligro Desayunas almuerzas cena Lo único que haces todo el día es comer Te quejas Pero a quien no le gustaría tener una mascota como yo Soy un perro que habla Y justamente de eso me quejo Hablas demasiado Hablo y trabajo Todavía no te he visto hacer nada en esta aventura Como que no si consigui todo el alimento y después la cociné Me encanta ver como se caen los árboles Tu naturaleza es la destrucción masiva Vamos Trolli Busquemos un lugar para construir la casa de nuestros sueños Yo ya tengo sueños y aún no hemos encontrado ni una oveja para poder hacer las camas Hay muchos pollos Al menos podemos hacer almohadas con sus plumas Jaja que gracioso Mira Trolli Por ahí parece que hay otra cueva Mi olfato me dice que hay diamantito No necesitamos diamantes Ni siquiera tenemos picos para picarlo Lo que necesitamos son cama Con cuidado Trolli Estoy escuchando zombies Se está haciendo de noche Necesitamos dormir Un zombie Vamos Trolli Derrótalo No parece muy fuerte No parece muy fuerte ¿Qué? ¿Alguien me ha disparado con una flecha? Ahí vienen calaveras Salgamos de ahí Trolli No es una buena idea permanecer en esa cueva Es lo que intenté decirte Espera Deja que coma un poco y voy a ayudarte No es momento para comer Ven a pelear Que sí Estoy peleando también Trolli Estamos totalmente rodeados Intentaré iluminar un poco la zona Trolli ¡Changos! Parece que he perdido una vida Me pregunto ¿Cuántas vidas tendrá un perro? Y ahora Me pregunto ¿Dónde habré reaparecido? ¿Los zombies se habrán comido a Trolli ¿Y por qué tengo un papel con la bitácora de mi muerte? Como si yo supiera leer direcciones de un mapa Vamos Naricita Ayúdame a encontrar a mi dueño Por aquí huele a patas Trolli no debe estar cerca A ver Según el mapa Mis pertenencias están por aquí Pero ¿Qué hago si no sé leer? Estoy escuchando muchos ruidos extraños Espero que no sean criaturas terroríficas Pero si es un slime La criatura más babosa de Minecraft Mike ¿Con que aquí estás? Pensé que habían muerto Trolli De hecho morí Pero parece que los perros tienen muchas vidas Como los gatos Tenemos que subir la montaña Arriba estaremos más seguros Muy bien Yo construiré una escalera para subir ¿Pero qué dices? Vamos a subir la montaña trepando Trolli Ya estoy cansado Parece que ya no hay enemigos Lo que parece es que tú los llamas con tu mala suerte Alejaos bonito Creeper No quiero que exploten cerca de mí Corre Mike ¿Pero qué pasó? ¿Alguien olvidó la estufa encendida? Vamos perro Sigue subiendo No mires hacia atrás Esta montaña es muy alta Ya estoy cansado Trolli ¿Estás bien? Escucho explosiones Si estoy bien Tú solo sigues subiendo ¿Ves? Por eso eres mi dueño Eres muy valiente Trolli No es momento de dar halago Es momento de mover las patas Por fin llegamos a la cima de la montaña Hace un poco de frío aquí, ¿verdad? Al menos tú tienes pelaje Yo llevo unos shorts y estoy descalzo Muy bien Déjame construir una palita para quitar la nieve Así podremos construir una base provisoria Es lo mínimo que puedes hacer Yo pasé todo el capítulo salvándote el pellejo Y mientras construyo esta fabulosa base en la cima de esta montaña es un momento perfecto para que le dejes un like al video Y también comenta en los comentarios si te gustaría que hiciéramos más capítulos de esta serie No olvides suscribirte al canal de Mike Crack Fans Un canal hecho por todos nosotros Con mucho amor Ya tengo suficiente tierra Voy a hacer las paredes Rápido Mike Se acercan los Creepers ¿Cómo hicieron para seguirnos hasta aquí? Seguro que olieron tus patas Puedes ponerte a trabajar más rápido Es que tanta explosión me da hambre ¿Cómo te puede dar hambre una explosión? Eso no tiene sentido Las explosiones me dan hambre El sonido del agua me da hambre y el canto de los pájaros también me da hambre Pues todos los sonidos te dan hambre Siempre tienes hambre Tus gritos también me dan hambre Ponemos los últimos bloques de tierra Nos llevamos la mesa de crafteo al interior de la casa y ya estamos listos para pasar la noche más segura de nuestras vidas Uy, sí que segura Tardaste tanto que ya pronto se va a hacer de día Trolli Siempre te quejas de todo pero ¿sabes una cosa? Yo te quiero igual aunque seas un vinagrito Y yo también te quiero aunque seas la peor mascota del mundo Oye Eso es un insulto para mí Solo bromeo Eres mi mejor amigo Y siempre quiero que estés a mi lado Está bien Pero la próxima vez vas a tener que lavar tus patitas No se puede respirar aquí adentro